Here we go, new track, San Blanco Yeah, yeah Que tu quieres hacer Ah, ah, yeah Ah, como, ah, si Dios pa' mi Quien contra mi Ah, ah Yeah, yeah San Blanco Yeah De verdad vamos a la hora Dios está conmigo a toda hora Yeah Ah, ah, ah Misericordia, misericordia Soy un simple hombre, quiero hacer historia Misericordia, misericordia Todo lo que hago, lo hago por su gloria Misericordia Misericordia Soy un simple hombre, quiero hacer historia Misericordia, misericordia Todo lo que hago, lo hago por su gloria Oh, si es lírica que da libertad a los presos Estas son líricas que da agua a los secos Estas son líricas que da piedra a los que están durmiendo Estas son líricas que da vida a los muertos Es verdad, mi pana, que tú tienes mucha plata Pero la realidad es que eso no vale nada De que te sirve ganar el mundo Si piel es tu mamá, llegó la hora que tú despiertas Aleja que de esa cama Vamos a hablar a mantener la cosa clara Todos esos amigos que tú tienes son doble cara Que cuando ellos quieren te lo meten por la espalda Y cuando piel es todo Para ellos no vale nada Solamente te vienen cuando le conviene Las cosas materiales, esa cosa va y viene Mujeres y dinero dicen que eso te llene Pero lo que fácilmente viene Fácilmente lo viene Tú me entiendes Misericordia Soy un simple hombre, quiero ser historia Misericordia, misericordia Todo lo que hago, lo hago por su gloria Misericordia, misericordia Soy un simple hombre, quiero ser historia Misericordia, misericordia Todo lo que hago, lo hago por su gloria Como dice Miseric, miseric, misericordia Miseric, miseric, misericordia Miseric, miseric, misericordia Guía, guía Si Dios hizo el ojo, tú crees que no va a escuchar Y si Él hizo el ojo, tú crees que no puede ver También creyó al corazón, tú crees que no te va a amar Y si creyó al universo, dime dónde tú vas a esconder Es verdad que esta vida es bien difícil Pero yo te pregunto, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Nadie es perfecto, por eso un bordeón viene con un lápiz En el medio de la tormenta, Jesús está aquí Pero tengo que decir que no voy a mentir Que Dios no te ama, no simplemente te fui Que el paradigma no existe en tu corazón Y morir, que pero tengo que decirte Papo, ¿quién de verdad te caí? Que sí, soy un cristiano Pero no quiero decir que yo soy perfecto Que si en mi iglesia hay mucho y porque está con esto de acuerdo Para ser cristiano es a mí que tienes un millón de defectos Pero hay diferencia entre yo y te que mi vida Dios viene el primero Miseric, misericordia Soy un simple hombre, quiero ser historia Misericordia, misericordia Todo lo que hago, lo hago por su gloria Misericordia, misericordia Misericordia, misericordia Todo lo que hago, lo hago por su gloria Misericordia, misericordia Soy un simple hombre, quiero ser victoria Misericordia, misericordia Misericordia Soy un simple hombre, quiero ser victoria Oh, yeah, oh, Sean Blanco, oh, oh, I'm out.